¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al curso de inglés. En esta ocasión voy a presentar prácticamente más que todo generalidades acerca del curso. Si es primera vez que ustedes están en mi colegio, me presento como cariño rostro, voy a ser docente del idioma de inglés y si no, pues otra vez regresamos y retomamos nuestro curso. Entonces es un placer que yo nos tenga de nuevo en el curso. Y ya de hoy simplemente les decía que voy a dar generalidades acerca de lo que se trata el curso. No podemos iniciar con contenido porque todavía no tenemos dos joyas y si ustedes han estado años anteriores, normalmente que no habíamos tenido una conexión con el trabajo. Sin embargo, para este año, este ciclo escolar, ya vamos a tener que implementar los joyas. Entonces no vamos a necesitar cuadrataparte en el folder porque en el proyecto va a ir a tirar las hojas de trabajo más el contenido del tema que gustó. Entonces, no sé si se recuerda mi forma de trabajar. A veces, cuando ustedes creen, me entienden que son realibles y por lo mismo en español porque recuerden que es una parte de Spanish para que no se me aburra, ni para que ciertas cosas que no me van a entender. Entonces, igual si ustedes no me entienden algo y quieren preguntar para que se les disculpen para la serie de batallas, lo pueden hacer por medio de otros grupos de WhatsApp o por via de armonica. Luego yo les voy a enviar a mi grupo el horario que me pueden preguntar o escribir. Si me llevo a tardar mucho, estamos sin contestar, disculpen, pero también le voy a hacer nada aquí en el colegio. Entonces, si el nuevo de estos dos horarios, se me invita a responder. Obviamente. So, here we have some words about this discourse. Here we have many words that explain about what is English or what elements we used, we will use English. For example, here we have speaking, this is a language, English just fluency, and we have learn, reading, many words, and in case, for this moment, we have the online classes online. Ok? Entonces, les decía, chicos, que si ustedes acá se van a ver aquí, tenemos muchas palabras, las cuales nos vamos a servir o las cuales vamos a utilizar como elementos en el curso de inglés. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, que es un proceso en el cual nos va a ayudar a poder hablarlo, a poder leerlo, aprender mucho más acerca del idioma y para poder tener estilo de vida. También, por este tiempo que estamos, que es virtual, lo vamos a utilizar en el curso online, o sea, en Gleam, por medio de internet, ¿no? Entonces, aquí también podemos observar que dice, we are team, porque vamos a hacer un equipo. Recuerden que sus papeles tienen la responsabilidad de estudiar, ustedes tienen la responsabilidad de estudiar para sacar buenas notas que ellos tienen más que hacer, que es una responsabilidad como estudiante y como hijo, que es la buena noca con su papá. Y nosotros, como maestros, como docentes, enseñarles lo mejor posible y que todos ponen los propiedades para nosotros ustedes. Entonces, es por eso que vamos a hacer un equipo entre los tres, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, les decía, bienvenido a los nuevos clases y ojalá que este año se den muchas intereses por ustedes porque ya casi va a culminar en el caso de básico para poder pasar ya a una carrera diversificada. Entonces, de nuevo, chicos, bienvenido a la clase y en la siguiente clase ya les voy a explicar acerca de lo que vamos a aprender durante el principio de lo que vamos a aprender. ¿De acuerdo? Entonces, sí, bienvenido.